Ayer estuve en tus brazos, hoy tan solo recuerdos son, recuerdos maravillosos que aguardo en mi corazón, extraño tanto tu risa, quisiera escuchar tu voz, añoro mirar tus ojos y volver a tener tu amor, tú quizá nunca me amaste, tal vez yo para ti fui solo una ilusión, en cambio para mi lo eras todo, mi mundo se centraba tan solo en tu amor, hoy tan solo tu recuerdo acompaña este vacío, que me dejara tu ausencia, que me dejara tu olvido, mas no por eso me arrepiento, el haberte conocido, al contrario agradezco que la vida te cruzara en mi camino, y aunque ya no pueda estar a tu lado, vida mía, en mi mente, tú estarás por el resto de mi vida, viviré de tu recuerdo, pensando en ti cada día, recordando que tú eres, el gran amor de mi vida, el gran amor de mi vida,